¿Cómo les va? Bienvenidos a Campañando. Aprovechenos mucho porque nos vamos tres días de vacaciones. ¿Cómo están, muchachos? Ay, muy bien, Moni. Oye, fíjate tú, Leonel Cota, el que fue gobernador del PRD y que estaba en Segalmex tratando de resolver los 9,500 millones perdidos, no va a poder resolver el ministerio. ¡Ay, ups! ¡Ay, ups! Se va con Claudia Chayman, lo sentimos mucho. ¿Cómo necesita refuerzos? Siempre, jovenas, muy buenas noches. 15,000 millones, caro nomás. Ay, perdón, imagínate. Oigan, hoy seguro tenemos más auditorio porque, qué bárbaro, tenemos una bola de gente en las redes sociales que está muy interesado en lo que decimos en Campañando. En nosotros particularmente. Se los agradecemos porque ya somos más de un millón. Gracias. Así es. ¿Qué va a pasar con las faltas a la libertad de expresión por parte del INE? Hoy no lo sabremos, sino hasta mañana. Vámonos entonces con el resumen con la pluma de Daniel Sánchez. Todo parece indicar que la candidata de Morena ya se aprendió el caminito. Los caminos de la vida son como yo pensaba. Y claro, todos los caminos llevan al expresidente Calderón. ¿Qué polarización había? Antes, ahí sí había polarización social. Durante la época de Calderón, la mayor desigualdad social. ¿No les parece eso, polarización? Por su parte, la señora X ya está llamando a los refuerzos. Y es que no quiere tirar la toalla. Nuestro candidato del Distrito 2, Cristian Mijárez. Y Maínez, antes de reunirse con la chaviza, explicó su lógica para echar la concha. Todo se acostumbra a uno. A pesar de que anda en campaña. Porque se ha demostrado que más horas de trabajo, más tiempo en la oficina, no necesariamente equivale a más productividad. Las personas que descansan, que tienen tiempo para el ocio, pueden ser más productivas. Eso dice, pero ahora entendemos todo. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues ya le decíamos. Sigue el debate del debate. Que todavía no es. Que todavía no sabemos. Pero bueno, nuestro compañero Manuel López San Martín, desde ayer en la noche, emitió cuál era su postura. Y por supuesto que su postura va en favor de la libertad de expresión. Nada más, no se alebresten. La libertad tiene que ser columna vertebral en cualquier democracia. Y la libertad para ejercer el periodismo no puede estar sujeta a los caprichos de nadie. En el caso particular del debate, el rol del moderador, de los moderadores, debe ser el de fomentar un diálogo. Bueno, por parte del Instituto Nacional Electoral, no sabemos todavía qué han decidido. Posiblemente mañana que haya sesión, lo vamos a saber con más claridad. Carla Humphrey hoy dio algunas entrevistas. Se refirió someramente y parcialmente al tema. El que sí volvió a decir, nazarte barbaridades, fue Mario Delgado. Escuche esto. Rechazamos su participación por sus valoraciones en contra del gobierno. Pues no va a garantizar la imparcialidad. Va a sufrir una mágica transformación y va a llegar moderado. El odio que tienen en contra del gobierno, en contra del presidente. Les brota el racismo. ¿Cuál racismo y cuál clasismo agradecido debería de estar Mario Delgado con Manuel López San Martín, que es quien más le abre el micrófono, tanto en la televisión como en su noticiero de radio? Gracias le debería de dar. No estas traiciones que hace. Oye, y debería de cumplir con su palabra. Si ellos dijeron que acordaban que ese iba a ser el moderador. No es su papel meterse en esos perfiles del presidente de ningún partido. Ahora, te voy a decir una cosa. Así como no quieren que les hagan preguntas, ay, no, no, no. Desde Palacio Nacional lo que no quieren es que les calle en la boca. Entonces, uno un día está de un lado y luego del otro. Y entonces, el ineptituto ha pasado a ser la santa inquisición. Porque bajaron contenidos de siete mañaneras y pues obviamente el presidente López Obrador dice, pero ¿cómo? O sea, a mí aunque yo no hable de corridito no me gusta que me quiten, pero ni mis pausas. ¡Fregao! Están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. Y luego hasta nos pidió sinónimos de oligarquía corrupta, pues no sé, gobierno en turno, cualquier cosa así podría ser. Oigan, pero Campañando Films ha tratado de imaginar en estos momentos de Inquisición, en estos días santos, ¿cómo es el día crisis de Andrés Manuel López Obrador? Campafilms presenta Lo quisieron callar. Y vamos a seguir seprando vida. Pero su terquedad es más fuerte. Ahora tendrá que enfrentarse a la santa Inesición. Vía crisis, una película de Amlito Films. Ganso, ganso. Ay, Dios, hablar es un sufrir, pero no en el caso del presidente López Obrador. Fíjense que hizo el fin de semana la entrevista con 60 Minutes de la CBS. Y yo creo que él dijo 60 minutos, pero para mí, no las distintas piezas periodísticas. Entonces dijo, no, yo voy a subir completa la entrevista sin ediciones. Vicente, tú dices que tenía a Jesús Ramírez con el celular. Ahí lo tenía grabando, ahí atrás. Porque no le gusta que le corten ni una sola palabra. Ahora, le dio la vuelta al INE, porque dijo, a mí no me dejan hablar de elecciones aquí. Ah, pero qué tal, qué opino de las elecciones de allá. Te digo, Juan, para que escuches. Pedro, algo así hizo. Que no le crea mucho a los candidatos. Que se informe bien, que no le crea tanto a los medios de comunicación. Porque a veces son medios de manipulación. También lo que allá dice. Sí, exacto. Solchil Galvez estuvo en Durango, acompañó a los candidatos del frente allá que van por distintos cargos, pero ahí no está el tema. ¿Se acuerdan que hace unos días ella presentó una denuncia ante la FGR para que se investigue a un sobrino del presidente y un amigo de sus hijos que estuvieron involucrados en los contratos del balastro del Tren Maya? Pues bueno, como después vino de eso el accidente del Tren Maya, resulta que la porra del oficialismo y la campaña de Claudia han dicho que que se investigue a Xochitl porque ella es la culpable de que se haya... Pues eso mismo se pregunta ella. De ayer que dijeron que yo era la responsable de que se descarregara el Tren Maya. Bola de corruptos, bola de mentirosos, bola de ineptos. Ellos son los responsables. Ay, Diosito. Y hay gran tema, ella trae un pimpón en redes sociales, Xochitl y Claudia, con este tema. Pero quiero decirles otra cosa, ayer durante la conferencia de prensa que tuvo Xochitl Galvez, pues le preguntaron que en caso de ganar, ella, ¿dónde viviría? Si viviría también en Palacio Nacional y tomaría como si fuera su comedor el Salón Tesorería y dice que no, que ella piensa regresarse a Los Pinos en caso de ganar y vivir en las cabañas que tenía Fox. Pero cabañones. En realidad no son tan grandes, ahorita te platico, mira, deja que ella lo diga. No, no eran tan grandes. Realmente Los Pinos, yo no me imagino viviendo en esa casototota. Yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, es mucho más grande que la casa que tengo. No me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente. Pues sí, pero una ciudadana común y corriente podría vivir en una casa dentro de Los Pinos, se pregunta uno. Esto a mí me parece que es como un cuento de hadas, ¿no les parece? Pues es que así como dicen que el ejército es el pueblo, los presidentes también son el pueblo. Pues son el pueblo empinado, por aquí hay Los Pinos. Ahí están las cuatro casas rojas, caben ahí. Cada cuatro meses, muy bien. Oigan, fíjense que anduvo Claudia Sheinbaum allá en Oaxaca y pues a ella también le tocó. Le tocó que le preguntaran sobre el descarrilamiento del Tren Maya y pues yo no sé para qué le preguntan a ella, que ella qué culpa tiene si ella nada más ha andado en campaña desde que se inauguró el Tren Maya. Desde el 2020. Pero bueno, esto es lo que contesta. No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado. Oigan, el que no se descarrila para nada en su Cybertruck es Samuel León, que ya no es candidato, pero fíjate tú lo que es la cosa. Tú decías que ya se está mudando ahí a vivir. Yo creo que ya vive ahí. Y agarró la camioneta para irse de vacaciones ya en un uso completamente privado. Entonces uno sí se pregunta, a ver, ¿se la prestaron y entonces la puede usar de manera privada? ¿Se la regalaron y entonces es un ilícito completo? Yo no entiendo bien lo del Cybertruck o pagó 1.6 millones por ella y ¿quién pompó? Ya no entendemos que nos dé una explicación. Mientras, él así, de vacación. Han visto un vaquero, embotado, subiéndose una cyber. ¿Eh, mamá? Vámonos al rancho. Mira, 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 María. Tócalo, María. ¡Ay! ¡Muy bien, mi abuelo! ¡Salúdalo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico en la bonanza todo es rico! Y mira, como ya se vienen los días santos y pues también baja de intensidad la política y se agarra la vacación, pues Jorge Álvarez Maínez se fue acercando a Zacatecas, su tierra, dice, me hago unos eventitos por acá, me reúno con candidatos de Movimiento Ciudadano y ya aprovecho que estoy en mi tierra pues para descansarme el fin de semana largo. Estuvo en la Universidad Panamericana y estuvo también dando entrevistas a algunos medios. Ahí le preguntaron que si él está listo para el debate, pero quiero decirte una cosa, él ya prometió que va a ser el más sobrio del debate. Estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que nosotros vamos a llevar al debate causas, ideas, agenda, propuestas, altura política. Es insuficiente que llevemos un mes de campaña y no hayamos tenido en un solo debate. Oigan, nos vamos a Nuevo León, donde no vayan ustedes a creer que nomás aquí en México se quitan los carteles para poner encima los de otros partidos. No, un candidato a diputado por el Partido Acción Nacional allá anda pegando sus calcas matonas encima de las calcas de Movimiento Ciudadano. No hay. Nani, vamos a tapar a estos cabrones en corto. ¡Una calca! ¡Vámonos! ¡Una calca más! Para servirle. Matando calcas naranjas. Oye, canijos realmente los que cobran la luz. Hay mamá los de la luz. Y fíjate que en Veracruz, ese es el tema, están carísimas las tarifas y entonces Yunes, el que va por senador, no el de gobernador, pues ya sacó su spot diciendo que cara está la luz y así va a estar con Ale y casualmente una campaña negra, idéntica, también salió, será coincidencia. Está bien cara la luz, la luz sube y sube. Resulta que los veracruzanos, en lugar de pagar menos, pagamos más por la luz. Cuando era niño, le tenía miedo a la oscuridad. Ahora, gracias a Rocío Nale, le tengo más miedo a la luz. ¡Oh, bueno! Oigan, y aprovechando que estamos en Semana Santa aquí en la Ciudad de México, el candidato del Frente Santiago Tabuada, pues se fue al mercado de la Nueva Viga a comprarse ahí, pues que una mojarra tilapia, que algunas cosas para ahora el jueves y viernes santo, estuvo saludando a locatarios y demás. El caso es que iba más o menos bien, pero pues sí le llovieron un poquito sus metadas de madre y no solo eso. De repente ahí, en un momento que estuvo medio grescoso el asunto, le voló una botella que casi le pega en la cabeza, mira. ¡Aguas! Se tocó de todo, ¿no? Venir de todo un poco, así es. Así es vivir en democracia, hay que acostumbrarse. Voy a seguir viniendo a Iztapalapa y tan... Voy a seguir viniendo que ya hasta el presidente habló de Iztapalapa cuando durante seis años no le importó una sola obra de agua. Oigan, a casi un mes después del episodio en el que se jaloneaban, bueno, no se jaloneaban, muchos interpretaron que se jaloneaban Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, pues siguen hablando del tema y ahora vuelven a explicar que no, que se quieren mucho, muchísimo. Se nota. Ella llegó, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos, pero después las dos pensamos seguramente al mismo tiempo, pero sin verbalizarlo, que nos teníamos que tomar una foto. Ella quería este, que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Yo quería, exacto. Y yo quería así. Entonces ahí, o sea, llegó, bailando. Pero nos queremos mucho. Muchísimo. Bueno, mucha explicación no pedida. Oye, el que quiere mucho a Xochitl es Vicente Fox, pero otra vez anda diciendo cosas. Ahora dice que Xochitl nos lo va a dar. ¿Cómo? Los programas sociales. Pero fíjate tú, usa el lema del pan de que tú agarra la dádiva, porque se refiere a las dádivas, y vota por el pan. Pero dijo, tú agarra la dádiva y de todas maneras te la va a dar también Xochitl. ¿Cómo? Por favor, no caigan en la trampa con López otra vez. Ya nos equivocamos y no se puede volver a repetir. Tú sigue agarrando lo que te dan, que también Xochitl te lo va a dar. Oigan, nuestra Anita Lomelí, que sigue haciendo campaña para diputada por un distrito de Coyoacán, además de enseñarnos hoy lo que es su cuarto de guerra y su casa de campaña, le escribió una carta a su nieta, porque dice que está en un momento histórico y le quiso dejar este bonito video que subió a su Instagram. A mi neta Clara, que tiene dos añitos, le quiero contar una historia. Por primera vez, una mujer va a ser presidenta de México, y con ella, todas nosotras. A partir de hoy, mi querida nieta, mi querida Clara, podrá hacer lo que quiera hacer. Pues nos tundan, nos tundan, pero yo creo que nos van a extrañar. Regresamos el lunes. El debate, el domingo. Sí, el debate el domingo. Hay unos que si no pelamos, nosotros no los pela nadie. Exacto. ¿Para qué se hace? No, 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 no.